Bueno amigos, Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, América. Nuestros queridos apaches presentan su camiseta de futsal hecha en la ciudad de Cañada de Gómez con el auspicio de la Municipalidad, como lo vemos, y algunos otros auspiciantes que luego, bueno, los vamos a poder enfocar porque están en el sector trasero de la camiseta. Aquí forma el equipo, nuestros queridos apaches. Camiseta. Miguel, ¿tuviste a cargo el diseño de la remera? Sí, los chicos, Alan Arce me dio una idea de lo que ellos querían y bueno, medio buscando y dibujando, sacamos el diseño para primera y cuarta. Bien, también ya está, puede ser que esté la camiseta de primera división. Sí, sí, la camiseta de primera división y cuarta ya está en la fábrica donde se está haciendo y la vamos a estar presentando en el 26. Bien, ¿aquel hincha que quiere comprar la camiseta, las camisetas, lo puede hacer? Sí, sí, se llega a la Secretaría del Club, nosotros todas las tardes a partir de las 6 y media estamos ahí y se encargan, tienen una camiseta de oficiales de primera, este año tiene un costo de 1.500 pesos. Bien, ¿agradecemos a los oficiantes? Sí, por supuesto, agradecerles a la Municipalidad, que es incondicional el apoyo con el RU, no solamente para el futsal, sino para todo el fútbol de la institución y bueno, también a gente que además de iniciar la hincha del club, colaboró para hacer la camiseta de los chicos. ¿Tienen pensado hacer un espacio para el futsal ahí en América? Sí, tenemos el gimnasio, bueno, y Estela ya gestionó para hacer el piso nuevo, y también la idea de ir cerrándolo para que los chicos puedan usar ese espacio como cancha de futsal. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, amigos, la presentación entonces de la camiseta de futsal de nuestros queridos zapaches de la Ciudad de Cañada de Gómez y la palabra, obviamente. Nuestro querido club en América, bueno, con gente de la Comisión, con la gente que son los ordenadores de futsal, los organizadores, la verdad que cada vez que uno aporta algo a un club, lo único que hace es fortalecer ese espacio que es de contención, de alegría, de salud, porque, digamos, el deporte es prevención en salud, y, bueno, felices de poder hacerlo, renovando nuestro compromiso. América, la verdad, es un club que emociona porque la gente que va lo siente, lo siente mucho, un club más que centenario. Nosotros le hemos fortalecido tanto la parte de infraestructura como haciendo el pavimento alrededor, que ahora estamos gestionando el tema de un playón para... Justamente, que seguramente lo van a usar mucho con el tema de cursar, lo que es el Zoom, que le falta un poco, allí vamos a estar también. Y, bueno, y aportar también para los profesores, porque, bueno, lo que es sostener el club, el fútbol infantil y las demás disciplinas, nos parece prioritario prioritario para la comunidad de Cañada Gómez en general, no solo para eso. ¿Cómo acompañamos? Muy bien. Marcelo, también, para acompañar en la palabra, tener en cuenta que cuando surgen estas cosas, esta necesidad de la municipalidad acompañando a los clubes, es porque los clubes también traen buenas ideas. Bueno, ¿cómo lo toman esos clubes? Y nos parece genial. La verdad es que se hace memoria, hace dos o tres años atrás, estuvimos con Luis Luque tratando de comenzar con este tema del futsal, de difundirlo, de que en la Liga Cañadense también haya futsal. En aquel momento había apenas uno o dos equipos que se estaban formando. Y la verdad que esa discusión que se le dio, ese impulso que tratamos de darle, sobre todo a la Liga Cañadense, ¿no? Se fue haciendo que cada uno de los clubes se fuera sumando. Y hoy tenemos, creo que todos los clubes tienen su equipo de futsal. Así que nos pone muy contentos, nos pone la verdad que muy alegres. Inclusive algunos de ellos han tenido resultados importantes en la asociación Rosarina. Así que bueno, muy contentos, siempre acompañando, en este caso hoy con mis camisetas, pero en todo el año siempre estamos ahí con las polladas, con los arroz con pollo que hemos hecho, también con algunos de los muchachos de los otros clubes. Así que así lo vamos a seguir haciendo. Bien, Mario también, para que acompañes en la palabra. Uno por ahí en su momento asociaba América con el fútbol, únicamente como club importante del fútbol. Y sin embargo ahora se siguen sumando más actividades y el futsal parece ser que va a seguir pisando más fuerte todavía. Sí, seguro. Estamos comenzando con nuevas disciplinas, también taekwondo. Los chicos, bueno, vinieron el año pasado con inquietud de querer entrar, de querer formar el futsal. Y bueno, aquí están. Ya tienen su camiseta y pronto tendremos la cancha que gracias a Estela que nos consiguió para hacer el piso. Así que, bueno, agradecidos a ellos porque gracias a ellos el club sigue en movimiento, sigue creciendo y bueno, esperemos que todo se acabe. Bien, bueno, se animan a hablar los chicos, sí, ya están acá, se la van a bancar. Cuéntenos, bueno, chicos, a ver qué les genera esto, presentación de la camiseta, ser parte de una nueva disciplina, porque no es la historia de América. Y esto comenzó el año pasado, no sé, en un grupo de amigos que hicimos traer una disciplina nueva al club y bueno, con el tema de la pandemia, el año pasado no se puede dar, así que bueno, este año lo comunicamos ahí con el presidente y decidimos darle para adelante y bueno, muy agradecido a la Estela porque esto se arrancó de cero, viste, todo a pulmón y esto, esto fue una gran ayuda para los otros, porque hacer unas camisetas tiene un costo muy caro, tenemos que comprar los elementos, todo, así que agradecido tanto de la Estela como de la municipalidad. Bien, como ustedes dicen, es a pulmón, esto recién empieza, pero bueno, ¿cómo lo están viviendo? Y la verdad que mucha alegría, partido a partido lo que se va dando también, que se va viviendo con los clientes, también los chicos que se van sumando con el disciplin, muy lindo, la verdad que sí, le agradece. Y hasta ahora, por ahí, ¿qué balance se puede hacer? Porque ya vienen jugando algunos partidos, ya han jugado algunas copas, ¿cómo ven al equipo? No, bien, arrancamos, estamos ahí, pero le ponemos, digamos, ¿qué hay que poner? Lo que hay que poner, estamos. ¿Qué significa llevar vestir la camiseta de América? Es una sensación única, que no la sentí en otro club. Fuimos jugadores de chicos y volver a vestir, hace, por ejemplo, siete años que no jugamos más y ahora volver a vestir la camiseta es una felicidad enorme. ¿Qué objetivos tienen a priori? Este año, el objetivo no es competir, porque digamos, estamos, hay clubes que ya hacen cuatro años que arrancaron, así que, y esta es una disciplina que lleva tiempo adaptarse a la manera de jugar, porque no es lo mismo. Así que este año, uno de los objetivos es juntar gente, que el club, que el club tenga movimiento, acercar nueva gente. Esta disciplina, lo que atrae también a la gente, es como ponerle uno que trabaja, volver a entrenar, a despejarse, es algo saludable. ¿Cuál es la adrenalina distinta que le pone el futsal al fútbol de césped? Que no para nunca. Que esto es mucho más esforzado que jugar el fútbol de once. Bien. El fútbol de once es mucho más tranqui, porque vos esperás la pelota, acá no, constantemente tenés que correr y correr y correr, y di vuelta. Y la preparación más exigente. Sí, más exigente y más sobre un piso, porque sobre el cemento, correr, te hacen más los tobillos, las rodillas, la cintura, así que la preparación física es lo ideal, es lo principal. Bien chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.